Gracias a la temporada vacacional de Semana Santa, los viveros de la colonia Cabrera tuvieron un repunte en sus ventas, esto derivado de la llegada de turistas al municipio. María, quien se dedica a la venta de flores en este sitio, dijo que esta derrama económica ayudó a obtener mejores ingresos, pues durante los primeros meses del año las vendas estuvieron bajas. Fue una gran ayuda, pues la gente llegó por montones y esto hizo que pudiéramos salir del bache económico, acotó la entrevistada. Asimismo, señaló que otro de los factores por los que llegó la gente a este sitio muy particular del municipio, fue que en esta temporada existe una gran variedad de plantas. La verdad es que también con la llegada de la primavera muchas plantas florean, y eso a la gente le gusta mucho, dijo la viverista. Finalmente, María dijo que esperan que con el pasar de los meses las cosas se mantengan igual o se mejoren. Reportó para STV Atlixco Puebla, Rigoberto Santos.